Hola, ¿qué tal amigos de Milenio.com? Nos encontramos con Jorge Blanco, quien se encuentra en México promocionando su nueva música. ¿Y cómo has estado, Jorge? Bien, bien contento. ¿Y tú? Bien, también aquí pues platícanos de este nuevo sencillo que se llama Escondida. Escondida, como dices, es el nuevo sencillo. Es una canción que hice con Andrés Torres y Mauricio Rengifo que justo habla de, me gusta escribir mucho sobre cosas con las que la gente se puede identificar. Y Escondida habla de ese amor que está ahí, pero no más, no te animas, te da miedo, no quieres. Creo que todos lo hemos hecho, todos hemos pasado por eso. Yo también, yo era bastante tímido y chiquito, entonces me identifico bastante. Y bien, y bueno, y también el video, hablo un poquito del mismo mensaje, lo hago yo como de cupido, podría decir, si estoy en un boliche, soy como de encubierto del staff. Y estoy tratando de juntar a todo ese tipo de parejas, que además el mensaje también es de inclusión, son parejas de todo tipo. Y está padre, está dinámico, le está yendo muy bien, ya lleva más de 5 millones de views, así que contento, ahí vamos. Platícanos en qué momento decidiste integrarte al género urbano, es algo que a los fans de Violeta y de todos estos programas que hiciste en algún momento en Disney, pues le saltó un poco, ¿no? Pues bueno, ahora que veníamos con la dirección de hacer música en español otra vez, pues entrar al género pop, que en primera el pop es el urbano y ya también es pop, ya está en todos lados. Y justamente queríamos buscar ese punto medio de darle ese sonido familiar para la gente que es el urbano con algo nuevo. Justamente Escondida tiene esta mezcla de urbano, pop, reggae, como con buena vibra y por ahí va la cosa. La idea es eso, darles algo familiar para después ya empezar a darles cosas frescas. ¿Escuchaste a alguien en el momento que dijiste, oh, por él quiero hacer urbano? Yo creo que desde que empezó a pasar todo lo que empezó a hacer Luis Fonsi, el género urbano empezó como a abrirse más. Antes era mucho más rítmico, más rapeado, más todo lo que hacía Daddy Yankee, J Balvin, todos ellos. Y desde que entraron ahí Luis, entró Yatra, entraron como nuevas propuestas más melódicas, que justamente yo vengo también un poco de una influencia más, mucho más melódica. Y está padre porque entonces la gente ahora está digiriendo nuevas mezclas, ¿no? Urbano con algo más. Y entonces está padre como poder proponer nuevas cosas con eso. Pues amigos de Periscope, síganse sumando a esta transmisión. Estamos hablando con Jorge Blanco, quien en este momento está promocionando su nuevo sencillo Escondida. Y bueno, ya nos platicabas un poco del video. Tú te involucraste en el diseño porque hay mucho arte pop, ¿no? Por ahí. Sí, me involucré mucho en la historia. Justamente la historia la creé, la creé con otras personas. Se la pasé a los producers, que son los productores genios. Y a ellos se les ocurrió la idea de hacerlo uno en un boliche. Que me encanta, además me encanta jugar boliche, entonces gran coincidencia, claro. Y ellos, bueno, la idea fue de, bueno, mi idea fue de hacerla como de cupido, de qué cosas hacer para que se junten. Y ellos dijeron, ah, ¿por qué no lo hacemos como si tuvieras una especie de poder, ¿no? Como un poder ahí como para hipnotizarlos, ¿no? Y enamorarlos. Y a ellos se les ocurrió este juego de las gráficas que quedó bien, bien padre. Uno de los temas que siempre han causado revuelo en redes sociales, desde que se empezó a ser más popular el género urbano, fue el tema de las letras. Tus letras no son como muy agresivas, no son agresivas a la mujer. Estaba escuchando y son letras románticas. Platícanos de este mensaje de las letras. Sí, justamente es algo que ha sido mío desde siempre. Yo cuando escribo me gusta ser un poquito más romántico, es más con mi personalidad, va con lo mío. Sí tenemos algunos otros temas preparados que tal vez, o sea, sí tocan un tema más sensual, pero siempre desde el lado romántico, ¿no? O sea, a mí en cuestión de mi imagen me gusta como mantener siempre, poner como una línea en límite hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se puede llegar, qué tan lejos. Y nada, yo creo que es una cuestión de estilo. O sea, habrá artistas que sí tengan una faceta un poquito más oscura, ¿no? Una imagen más así, pero ya creo que mi estilo va más por este lado. Platícanos, Escondida viene, bueno, viene en un EP que se va a lanzar en octubre. Platícanos de ese trabajo. Bueno, y ahora con todo lo que es el streaming y eso, pues la manera de subir música es diferente. Entonces la idea es tener algo fresco todo el tiempo. Vamos a sacar una canción prácticamente cada mes hasta que lleguemos a un EP extendido a fines de este año donde va a haber todas estas nuevas canciones que estuve haciendo estos últimos meses y agregaramos como un par, unos tres, cuatro canciones que tenía desde antes en inglés que pues ahí las tenemos, ¿por qué no usarlas, no? Y la idea es, después a inicios del año que entra, seguir sacando nuevo material hasta ya conformar todo un disco en español. Vienen tiempos muy fuertes para ti, ¿no? Vienen algunas presentaciones. Vas a abrir los conciertos de Patti Cantú y de Sebastián Yatra. Platícanos en dónde, cuándo. Sí, bueno, salió la oportunidad, por suerte, este, por, bueno, somos todos colegas de disquera, entonces ahí se dio muy fácil. Vamos a empezar la semana que entra, hacemos el 6 en Guadalajara, 7 Monterrey, el 8 estamos aquí en Ciudad de México, hacemos dos Metropolitans, y 3 y 14 Puebla y Querétaro. Oye, ¿cuáles son tus canciones favoritas de Sebastián Yatra y de Patti Cantú? Híjole, la nueva que salió, sacó Patti, con este, con este, fue con Alejandro Sanz, ¿verdad? Muy, sí, con Alejandro Sanz, estoy con los nombres. Me gusta mucho, además que salimos justo al mismo tiempo, entonces ahí estamos, está padre. Y creo que le está yendo más o menos igual, como escondida, estamos en los mismos números. Me gusta mucho de Yatra, la nueva que sacó con Mau y Ricky, está buenísima, la de ya no tiene novio, está bien padre. Y tal, me gusta la balada que sacó. ¿Cómo se llama la balada? No hay nadie más, esa, muy buena. Oye, pláticanos, ¿qué momento disfrutaste más de hacer escondida? La producción de la canción, la escritura, el video, ¿qué es lo que más disfrutas al momento de realizar un producto como este? Lo que más disfruto es lo que estamos a punto de hacer. Yo creo que siempre el presentarlo en el escenario es la parte más divertida. O sea, estar haciéndolo en vivo es una mis... Yo creo que es lo que más me gusta de todas las facetas de la carrera musical. Y obviamente, bueno, es padre que va cambiando, ¿no? O sea, primero tienes todo el proceso creativo de escribirla y eso, luego imaginar todo de qué se va a tratar el video, qué historia. Además de que a mí me gusta estar muy involucrado en todo, ¿no? Desde la historia, desde el concepto, el arte, todo. Y ya cuando es el resultado, encontrar esa esencia y subirla al escenario es lo más divertido. En redes sociales habíamos anunciado que te íbamos a tener aquí y alguna de las preguntas que lanzaban era desde Polonia, que te extrañaban en Polonia. ¿Para cuándo vas a ir? ¿Tienes planeado ir a Polonia? Sí, de hecho tenemos gira a fines de este año. Vamos a andar por allá, así que espero que pronto nos veamos allá con los polacos. ¿Qué es lo que más disfrutaste de andar por el mundo? Porque, bueno, me estabas platicando que estuviste en Argentina, Estados Unidos, Europa. Platícame de tus viajes. Viajar es algo que yo le recomendaría a todo el mundo. Te abre la cabeza, aprendes mil cosas. Te das cuenta de qué tan diferentes y qué tan iguales podemos ser aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Y es bien padre, aprendes muchas cosas. Y es bonito también como ese intercambio de culturas, ¿no? Y más, más en lo que es este mundo de la música. Yo creo que la música es un lenguaje universal. O sea, se entiende en todos lados y se siente, ¿no? O sea, tú puedes escuchar una canción en polaco, por ejemplo, y directamente sientes, ¿no? Te das cuenta de qué está hablando. O sea, tiene un sentimiento, tiene una esencia y todo, por más que no sepas la letra. Y creo que es una manera muy bonita de viajar y compartir y transmitir un mensaje por medio de la música. ¿Cuál es el mensaje o cuál ha sido la frase que más te ha marcado en tu vida? Híjole, qué pregunta, qué profundidad. ¿Qué frase? Una de mis frases favoritas yo creo que es el que arriesga no gana. Es muy importante hacer lo que quieres hacer. Y si por algo sientes que tienes que intentar algo, lanzarte. O sea, no tienes nada que perder. Es horrible quedarse con las ganas y el, uy, ¿qué hubiera pasado si hubiera...? No se queden con eso. Creo que, de hecho, un gran punto importante en mi carrera fue justamente porque me levanté un día y me animé a ir a un casting. Y quedé. O sea, si ese día me hubiera dado miedo, tal vez hoy no estaría aquí. ¿Me entiendes? Creo que es un buen ejemplo. ¿Ese casting fue el de... el reality show? Sí, el reality show con High School Musical fue hace 11 años. Yo tenía 15 años y, de hecho, era... Me costaba, me costaba como animarme a esas cosas. Hasta que dije, bueno, va, a ver qué pasa. Y de ahí salió todo. ¿Qué te ha dejado? ¿Te ha dejado, sin duda, una gran experiencia trabajar con Disney? Te dejó grandes proyectos. Sí. Te dejó la película de High School Musical México. También estuviste en Violeta. ¿Qué más? ¿Qué experiencia es con la que te quedas? La más fuerte. Me quedó mucho la gente con la que estuve trabajando. La verdad que la mayoría de mis más grandes amigos de la vida ya los conocí ahí, en todos estos proyectos. Aprendí mucho de ellos y son personas que a la fecha adoro y amo. Y la verdad que son casi como hermanos para mí, ¿no? Ver sus éxitos, ver cómo les va tan bien. La vida me da, te lo juro, un montón de orgullo. Creo que es lo que más me llevo preciado de todos estos proyectos. Ahorita, ¿qué canción es la que tú escuchas o qué artistas estás escuchando en este momento? En este momento, híjole, de todo un poco. Bueno, estoy escuchando mucho lo que está haciendo J Balvin. Me gusta mucho lo que hace Yatra. En inglés, me está gustando muchísimo todo lo que está haciendo Charlie Puth. Justin Timberlake, Bruno Mars, Magic, que acaba de sacar una nueva también. Me encanta. Un poco, muy popero. Sin duda también, bueno, los músicos o los cantantes tienen una vida muy ajetreada, ¿no? Sí. Cuando tienes tiempo libre, ¿qué haces? En mi tiempo libre me gusta hacer mucho deporte, ya sea o hacer ejercicio o jugar, ya sea me junto a jugar fútbol con mis amigos. Me gusta el deporte social, todo lo que es también boliche, billar, dardos, esas cosas me encantan. Juegos de mesa, soy fan de los juegos de mesa. Un poco los videojuegos también. Me gusta salir con amigos, pasar un buen rato. Aunque no lo creas, pues cuando estoy fuera de mi trabajo, sigo haciendo música, es algo que no puedo evitar, me fascina. O ya sea estoy escribiendo o siempre viene en un karaoke con los amigos. Me gusta mucho el cine, me gusta ver películas, me gusta ver series. Ahorita está muy en boga Netflix, ¿no? Sí. ¿Ves series de Netflix? Sí, sí, me gusta mucho. ¿Qué series estás viendo en este momento? Acabo de terminar Orange is the New Black, está muy buena. Ok. Público, seguidor de Jorge Blanco, vean Orange is the New Black. Para que platiquen contigo en redes sociales. Andas muy activo por ahí, ¿no? Sí, sí, trato de estar muy activo porque, bueno, es una comunicación muy directa con los fans y eso me encanta. Antes era muy típico, ya no se usa tanto por suerte, pero era como, ah, el artista inalcanzable. Eso ya no existe y qué bueno porque no es así. O sea, es mi trabajo, coincide que es público y, bueno, pasa todo esto, ¿no? Pero así como un doctor está en su oficina, yo en el escenario, subo y es mi oficina, pero bajo y tengo los mismos problemas, mismas angustias y preocupaciones que todo el mundo tiene. Entonces, las redes es una buena manera de compartir eso con los fans. ¿Cuál es el gesto más noble o con el que tienes un mejor recuerdo de un fan en redes sociales? Yo creo que son, no sé si en un específico, pero todos los días me demuestran lo importantes que son, ¿no? En mi carrera y las fuerzas que me dan todos los días, porque ha habido momentos que no es fácil. Y al ver que los fans están ahí, sin importar nada más, ¿no? Aunque no estés haciendo nada, aunque en el momento no estén las cosas y estén bien, ellos están ahí siempre apoyando y son así. Cada vez que sale una canción dicen, vamos a hacer esta llamada a los radios, vamos a llamar a los medios para que la pongan. Y la verdad que me llena de amor. Y la verdad que sí, por esa razón también trato de mostrarles y regresarles ese cariño que me dan todos los días y tantos años y lo agradezco mucho, de verdad. Pues finalmente invita al público a seguir escuchando Escondida y no se lo pierdan en los conciertos que va a tener con Pati Cantú y Sebastián Yatra. Claro que sí, aquí Jorge Blanco. No se pierdan mi nuevo sencillo, si no lo he escuchado, escúchenlo. Si ya lo escucharon, escúchenlo más. Se llama Escondida y, bueno, ahí nos veremos pronto en presentaciones, abriendo conciertos con Sebastián Yatra. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Gracias. Gracias.